Creo que una vez más lo asesoran mal al gobernador, creo que alguien acá le ha dicho las cosas como no son. La adhesión a la ley Micaela ingresó en la última sesión en el Consejo Liberante y creo que todos saben, incluso los concejales, el candidato del gobernador, sabe que cualquier proyecto dentro del Consejo Liberante lleva un tiempo. Entonces, que venga a decir estas falsedades, estas cosas que como que yo estoy trabando y las barbaridades que han dicho durante el fin de semana sobre mi persona, sobre mi gestión, realmente lo asimilo o lo encasillo en la misma cuestión que dijo hace un tiempo de que acá cobramos las audiencias o que va a pavimentar 5 horas por año o que se puede levantar el cobro del SEM sin ningún problema para la municipalidad. Es un disparate más que ha salido acá desde el candidato que está ahí en el Consejo Liberante. Y si tanto les preocupa el tema de violencia de género, yo quiero que me expliquen por qué en la lista del Chusoto, que ahora no es más Chusoto, por qué dentro de esa lista está la víctima y el victimario. Está Rosana Artero que fue víctima de Ingram. Los dos diputados, los dos candidatos a diputados están dentro de la misma lista. ¿A dónde, me pregunto yo, a dónde está esa sensibilidad que tiene por las cuestiones de género si están llevando este tipo de cosas? Realmente ocupar a la vecindad de Esquel, a los vecinos de Esquel, con estos temas, cuando tenemos problemas enormes, cuando los empleados públicos todavía no cobraron, realmente enoja muchísimo. En lo personal, ¿usted va a fomentar, va a aprobar la adhesión a la ley Micaela? Es un tema de los concejales. Yo fui concejal ocho años y si había cosas que a mí me molestaban cuando yo era concejal, eran las intromisiones indebidas del Ejecutivo en los temas que tiene que discutir el Consejo Liberante. Le cambio la pregunta. ¿Está de acuerdo con que los concejales de su bloque aprueben la adhesión a la ley Micaela? No tengo los detalles yo de esto, o sea, todo lo que sea para mejorar las relaciones como sociedad, las relaciones entre los vecinos, entre los ciudadanos, bienvenido sea. Desconozco los detalles de la ley Micaela, yo estoy en este... Por eso es que está aquí el concejal Sepiurca, que no sé si todavía han tenido tiempo de discutirlo en comisión esto, pero me parece que es un tema muy importante y que no merece también que salgan los apurones en el Consejo Liberante. Lo ideal es que esto salga por consenso y los consensos lleva tiempo lograrlos. Entonces es un tema que tienen que discutirlo en el seno del Consejo Liberante y yo quiero, es lo que me propuse, no entrometerme en las cuestiones que tienen que debatir quienes representan a los vecinos de Ejecutivo, que son los concejales. Gracias. 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 Gracias.